Mientras se desarrolla la COP y los líderes mundiales son emplazados a hacer algo urgente para enfrentar el cambio climático, nosotros estamos justamente a punto de elegir nuevas autoridades. Planeta Acción se llama Nuestro Espacio Dedicado al Medio Ambiente y Catalina Palma parte contándonos esta noche qué dicen los candidatos precisamente sobre esta materia. Sí, porque bien, gracias, porque finalmente nos falta cuánto, dos semanas y un par de días, no nos falta tanto, ¿cierto? Entonces dentro de eso mismo hemos escuchado y conocido varios puntos de los programas de los candidatos, pero hay uno que quizá no se discute en los debates o en las pautas diarias y es vital porque de su puesta en marcha dependerá no solo nuestro futuro sino también el de la flora y la fauna. ¿Qué piensan los candidatos del cambio climático? ¿Cuáles son sus propuestas? Matías Solguín nos cuenta y en modo TikTok. ¿Qué propuestas tienen los candidatos presidenciales sobre el cambio climático? Estas son las claves que debes saber. Gabriel Boric creará una comisión con el objetivo de anticipar impactos ambientales tanto en tierra y mar, aprobaría el acuerdo de Escazú y enfatiza en la tecnología. José Antonio Kast describe que toda nueva termoeléctrica regularizada deberá usar carbón de alta calidad y baja humedad, beneficiar la agricultura mapuche y contempla un sistema de monitoreo de bosques. Jasna Proboste se compromete con la descarbonización, tratar la crisis hídrica, carbono-neutralidad, establecer energías 100% renovables y crear una nueva ley marco de cambio climático. Sebastián Sichel pone énfasis en la economía circular, impuestos verdes e hidrógeno verde, el fin de las zonas de sacrificio y crear leyes de plásticos. Eduardo Artés destaca el fomento de la energía nuclear y abordaría puntos relacionados a energías renovables. Marco Enrique Sominami, aprobará el acuerdo de Escazú, leyes ambientales enfatizando la preservación, soberanía alimentaria e hidrógeno verde. Y Franco Parisi, potenciará el reciclaje y tratamientos de residuos, instaurará políticas hídricas, incrementará en eficiencia energética, hidrógeno verde y forestación. En conclusión, si bien estos son algunos de los puntos más relevantes de cada candidato, te invito a revisar su programa de gobierno para que los investigues a detalle. Bueno saberlo, ¿dónde nos vas a llevar a viajar ahora? A lo que ya está mostrando nuestro mundo acá, a España, porque vamos a viajar para conocer un edificio bastante especial. Ignacio del Fierro, un chileno que hace un par de meses se fue a vivir a Madrid, nos va a mostrar un complejo de departamentos diferentes ubicado al sur de esa ciudad, Ramón. Esto ya se había hecho en Alemania, en Dinamarca, pero ahora España copió el modelo y se trata del derecho de uso, pero de una forma en que es posible que muchas familias habiten en forma sustentable. Así que vamos a ver el video que él nos mandó desde allá. A ver. El barrio la verdad es que es bastante tranquilo y tiene servicios por todas partes, así que en ese sentido está bien cubierto desde ese punto de vista. Incluso si se fijan, recién pasa el transporte público por acá, hay una estación de metro cerca, acá de frente tengo un supermercado. Hay varias características que lo hacen autosustentable y, por ejemplo, una de ellas es que la azotea, que si se fijan no es muy alta porque son más de unos tres pisos, tienen paneles solares que alimentan obviamente de energía a los pisos, como le llaman acá a los departamentos. También cuentan con un sistema de recolección de aguas lluvias, que la pueden usar, por ejemplo, para efectos de baño o regadío. Y quizás un dato muy interesante es que el edificio fue construido en base principalmente a madera. Y eso, bueno, quizás en Chile no podría ser por los temas sísmicos, pero acá no tienen ese privilegio. Oye, Ramón, hasta las lavadoras y secadoras se comparten. Hay un huerto comunitario y, en definitiva, se vive más cerca el uno del otro porque todos se ayudan. Cada uno de ellos pagó inicialmente desde 28 millones de pesos por un departamento que puede tener hasta 90 metros cuadrados y, a partir de ahí, se paga un arriendo de unos 500 mil pesos aproximadamente mensual. Pero si decides tú irte de estos departamentos, esos 28 millones del primer pago se te devuelven. O sea, nunca eres propietario, pero logras vivir en años la cantidad que tú quieras en una zona donde por precio quizás jamás habrías podido acceder y, además de eso, en modo eco. Fíjate que ellos, una vez al mes, hacen lo que le llaman entrepateadas, porque el nombre del edificio es Entre Patios Las Carolinas. Y hacen esto, que vienen siendo las imágenes que estamos viendo, trabajo comunitario. Entrepateadas. Entrepateadas, claro. Y ellos hacen veces, se juntan en asambleas una vez al mes, cada vez que pueden. Este es el frontis del edificio y esa vez es que todas las imágenes que estábamos viendo acá, que tienen relación con el apoyo de la misma comunidad, es para arreglar, no sé, a ti como vecino se te salió el marco de no sé qué, van todos a ayudar. Hay que limpiar el jardín. Vamos todos a eso. Bueno, eso en el sur, en Chiloé, hace mucho tiempo se llama Minga. Sí. Trabajo comunitario. Bueno, algo parecido, para que no digamos que no solamente allá se hace. Absolutamente. Aquí lo único que lo tienen como establecido y ordenado, claro, pero sí. Y en la ciudad, y en un edificio. Exacto. Oye, vamos ahora a cambiar un poco de tema porque vamos a hablar de productos de limpieza pensados ecológicamente. A ver, ¿de qué se trata? Mira, champú y bálsamo para el pelo, pero también lavalosas y detergentes que son ecoamigables. Se trata de FreeMed y aquí ellas partieron un emprendimiento con cuatro productos. Ahora ya tienen toda una gama y hasta cosméticos tienen. Ellos quieren impulsarse como una alternativa a las marcas tradicionales con precios muy parecidos o mejores porque prometen mayor rendimiento al mismo tiempo que ayudamos al medio ambiente. Ellos van a ser parte de Cumbre R. Reduce, reutiliza, recicla. Que esto todo ustedes lo pueden ver el 25 y 26 de noviembre. Así que vamos a conocer un poco de ello. Vamos. Este son toallas de papel reusables de pulpa bambú. Vienen 20 piezas. La idea de esto es que reemplaza el clásico paño amarillo. Soy bióloga marina de profesión. Siempre me fui por el lado de la contaminación ambiental, de cómo evitar que se contaminara los ecosistemas acuáticos. Y me motivé el 2013 y le conté a Andrea porque me faltaba la otra parte más emprendedora. Y a ella le encantó porque era con propósito. La idea era tener una línea de producto que la gente optara y hiciera un cambio desde lo tradicional a lo sustentable. Este producto vale 10.000 pesos, rinde 50 lavados y dura alrededor de dos meses y medio. A una familia, por ejemplo, de cuatro personas. Se llena hasta acá, hasta los 60 ml. Y van a ver que es mucho más denso que los tradicionales. Muchos de nuestros consumidores, como ve acá, devuelven sus envases. Pero son muchos. Muchos envases. Detergente, lava losa. Y este gigante también. Todos. Es que esas son recargas que algunas nos llegan del sur también y del norte de Chile. Ah, y les llegan de todas partes. Y estos envases se van a higienizar, se limpian y vuelven a la fábrica para rellenarlos con productos primeros y vuelven a ser comercializados.